La Secretaría de Salud de Córdoba reportó en su más reciente informe que 132 personas más se recuperaron de COVID-19 en el departamento. Según el boletín que entrega la autoridad sanitaria, el total de personas que superaron la enfermedad es de 7.323. Los municipios que más notifican recuperados son los siguientes. Montería 3.942, Lorica 656, Cereté 526, Sahagún 385, Montelíbano 350, Tuchín 234, Chinú 124, Ciénaga de Oro 110, San Andrés de Sotavento 103 y San Carlos 84 recuperados. Los casos positivos en el departamento de Córdoba son 16.351 y el 44% de los pacientes que fueron diagnosticados se recuperaron de la enfermedad. Por otro lado, la cifra de fallecimientos alcanzó los 1.122 casos.